Oye, pues la demanda civil contra Pablo Lyle y su cuñado da un nuevo giro. Después de que sentenciaron a Pablo Lyle a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional en Miami por homicidio involuntario, ahora el cuñado del actor Lucas Delfino, quien conducía el vehículo, también presenta una demanda. Con dicho procedimiento jurídico, Mercedes Arce busca la indemnización monetaria argumentando gastos funerarios, pago de atención psicológica y desempleo. Aunque hasta el momento Delfino ha obtenido la primera victoria, Lucas está desligado de cualquier responsabilidad, ya que no podía tener control sobre las decisiones que tomó Lyle, de acuerdo con sus abogados. Debido a que en dicha demanda el principal involucrado es Lucas Delfino, cuñado de Pablo Lyle, señalado de desencadenar los hechos que hoy tienen al actor tras las rejas. Fíjate que viva un poco la familia, porque demandan a quien sí vive en Estados Unidos, y supongo que es residente ciudadano americano. Y al que sí está generando dinero, ¿no? Porque Pablo pues está encerrado y no está generando ni un peso, pero Lucas Delfino pues sí, y lo que entendí es que el juez le dijo que no había, pues que en esta no, que ahorita no, joven, que volvieran cuando tuvieran mejores argumentos, porque eso no lo convencía mucho. Que están pagando psicólogos, que están pagando terapias, que no duermen, que el desempleo, que no sé qué, quieren que les resuelva la vida, pues cómo. Pues sí, y sobre todo que la responsabilidad pues no era compartida, porque él no hizo nada, ¿no? Ah, es lo que también dice el juez, ¿no? Lo que les dijo, oigan, en el video se ve que él no se baja de la troca, que el que se baja es Pablo, ¿no? Y el que hace la agresión es Pablo, ¿no? Lucas Delfino. Dice, mi cliente tiene una declaración jurada donde él declaró que no golpeó al señor Hernández, no creo que eso esté en discusión. De hecho, hay un video del incidente, como dices tú, en donde se muestra claramente que mi cliente está en su auto cuando el golpe ocurrió, entonces, pues no tiene nada que ver, o sea, ni siquiera estaba, ni siquiera lo vio, vaya, ¿no? No, bueno, pues si lo vio, quién sabe, pero no tuvo nada que ver, por lo menos lo que vemos en el video. Entonces, lo que ellos dicen es, ay, bueno, pero no sabemos lo que pasó después, lo que pasó antes, ¿no? Si también lo atacó o algo, pero no, no, no se dejó, no se dejó convencer el gran juez de allá. Sí, pues eso ya es manipular la historia y es como también un poco irse a la imaginación, ¿no? Porque, ah, lo que pasó después, lo que pasó antes, lo que pasó antes. No, pues no, no. Pónganse a trabajar mejor, les digo. Pues sí, los hechos tal cual, ¿no? O sea, yo entiendo que no estén satisfechos con la sentencia de Pablo, pero pues ya no metan al cuñado, o sea, el cuñado, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, pues el que sabe es la ley, ¿no? Si nosotros no estamos satisfechos o la familia no está satisfecho, pues vayan y reclámenle al juez que fue el que dictó cuántos años merecía y los está pagando. Entonces, bueno, no quieran sacar más cosas por otro lado.